En este momento estoy esperando una enorme señal de Bitcoin que saltará y esta señal, cuando ha saltado en el pasado, cuando se ha activado, ha llevado a subidas loquísimas para el Bitcoin. Hoy voy a compartir esto con vosotros, voy a daros mi estrategia exacta de lo que voy a hacer, voy a hablar de todo lo que tenéis que saber aquí si tenéis alguna criptomoneda, así que aseguraos de ver este vídeo desde el principio hasta el final. Bienvenidos a todos, me llamo Gerard, trayendo dos vídeos de criptomonedas cada día para enseñaros a ganar dinero en este mercado. Si eres nuevo en este canal, asegúrate de suscribirte y activar la campana ahora mismo. Y lo primero, antes de hacer nada, felicidades, Bitcoin ha tenido su halving. Ahora hemos pasado de 6,25 Bitcoin por bloque a 3,125. Esto es absolutamente enorme, esto va a tener un efecto enorme para el futuro en Bitcoin. Voy a dejarlo así, voy a volver a lo que significa esto para Bitcoin a largo plazo más adelante en este vídeo, pero primero echemos un vistazo a los gráficos de Bitcoin. Lo que podéis ver es que ahora mismo mi caja naranja está una vez más intentando mantener Bitcoin a flote. Este es un nivel muy clave, como podéis ver, nos aguantó aquí y luego aguantó aquí. Una vez que rompimos por debajo de él en el marco del tiempo de 4 horas, nos fuimos hacia abajo y afortunadamente tuvimos otro empujón importante aquí. Esto fue un fake out y también en el diario, aunque los bears, los osos, consiguieron empujarnos hacia abajo en el marco de tiempo de 4 horas, en el marco de tiempo diario, en este caso, no fuimos por debajo. Sin embargo, vimos una subida, así que los bulls nos llevaron por encima de este punto. De nuevo intentaron mantenernos por encima, pero una vez más los bears tomaron el control y vimos una caída. Podéis ver cómo este nivel es clave. También tuvimos un rechazo desde este punto, tuvimos un rechazo, bajamos hasta 59.500 y luego con la tendencia alcista de ayer, bueno, vimos cómo subimos a 65.300 y ahora otra vez la caja naranja está tratando de mantenerlos. Lo que estoy tratando de decir aquí es que mantengáis los ojos en esto. Si perdemos este nivel, entonces espero otra caída potencial hasta el nivel de 60.000 dólares. Así que mantened los ojos en esto. Ahora hablemos del halving de Bitcoin. Como he dicho, la oferta diaria de Bitcoin por bloque se ha reducido de 6,25 Bitcoin a 3,125, que es la mitad de lo que era ayer. ¿Vale? Esto es bueno, pero como he dicho con el ETF de Bitcoin al contado, porque sé que mucha gente está como decepcionada. ¿Dónde está la subida de precio? ¿Por qué no estamos subiendo a 85.000 dólares? Pero como dije aquí con los ETFs de Bitcoin al contado, tuvimos una caída cuando se lanzaron los ETFs. Y con los ETFs dije, oye, no subestimes los efectos a largo plazo y no sobreestimes los efectos a corto plazo. Lo que significa que el ETF de Bitcoin al contado iba a tener un impacto significativo a lo largo del tiempo. Pero a corto plazo vamos a tener gente que compraba solo por la aprobación del ETF de Bitcoin. Igual que con el halving. Hay gente que compró solo por el halving y ahora está vendiendo. Eso está bien. No sobreestimes el corto plazo, pero a largo plazo. Y ahora todo está en juego. Tenemos el halving de Bitcoin, tenemos el suministro reducido a la mitad, tenemos el ETF de Bitcoin al contado. Pero esencialmente tenemos todas las cosas fundamentales que están ocurriendo ahora para que Bitcoin con el tiempo suba de precio. Y esta es la clave. A largo plazo. A largo plazo todo hará que Bitcoin suba. Así que todo está bien. Estoy tan confiado como siempre en mis bolsas. Especialmente ahora que el oro también está en el marco de tiempo semanal. Está a punto de hacer un nuevo máximo histórico aquí en base del cierre de velas. Así que esto está bien. El oro digital. Bueno, el dinero del oro va a ir a parar al oro digital con el tiempo. Y como os mostré ayer, también tenemos mucho dinero en otras clases de activos como el inmobiliario, que también van a ir a parar al Bitcoin. Ahora, dejad que os enseñe la señal que estoy esperando. Y es, por supuesto, la señal del loxalgo. Dejad que os enseñe... A ver, dejad que ponga el loxalgo. Y estoy usando la señal de compra solamente, ¿vale? Cuando tenemos estas señales de compra, como sabéis, he hablado mucho de esto. Bueno, he hablado mucho de esto. Una vez que estábamos a punto de ver la señal de compra aquí a 44.000 dólares, dije, una vez que esto salte, normalmente lleva a enormes subidas de precios para Bitcoin. Esta es una de las señales más fiables que hemos tenido. Los datos no mienten. Y, como un reloj, una vez que tenemos esto, también subimos hasta el nuevo máximo histórico. Así que, en el marco de tiempo diario, esta es una señal muy potente. Dejad que retroceda un poco para mostraros las actuaciones pasadas. Tenemos uno aquí en octubre de 2023. Pasamos de 28 a 50. Tenemos otra aquí en junio de 2023. Y podéis ver que también subimos después de esta. Tuvimos una aquí a principios de 2023. Subimos y podéis ver que, bueno, a medida que retrocedo, siempre hay la oportunidad. Si compras en la señal, siempre tienes la oportunidad de salir. Por eso me encanta esta señal. Porque tiene una enorme tasa de aciertos. Podéis ver cómo todas estas han sido muy, muy rentables. Entonces, esencialmente, tiene un 0% de fallos hasta ahora. Hasta ahora, dejad que quede claro. Esto no significa que vaya a seguir con un 0% de fallos en el futuro. Podríamos tener la señal ahora mismo y tener una enorme caída. Y entonces, todo esto, pues nada, ya no importará. Pero, por ahora, esto ha tenido una tasa de acierto del 100%. Esencialmente, hay que darle unos meses después o unas semanas y puede salir con beneficios si compras en estas señales de compra. Así que, nada, estoy esperando eso. Creo que va a tardar un poco en llegar. Necesitamos algo más de impulso para conseguir esa señal de compra. Pero, no creo que vaya a ser necesariamente un tiempo muy largo. Porque ya hemos tenido una capitulación enorme con la continua incertidumbre sobre Oriente Medio y todo esto. Así que, mucha gente vendió por esa enorme capitulación. Así que, creo que la vamos a tener. Y cuando la tengamos, voy a ser el primero en deciroslo. Por supuesto, si queréis usar esta señal vosotros mismos, también podéis conseguir un enorme descuento. Yendo a la descripción de este vídeo, vais hacia abajo. Y tenéis el LOXALGO justo aquí que podéis usar. Podéis tener hasta un 20% de descuento usando este enlace si queréis conseguirlo en tiempo real y usarlo. Pero, obviamente, os avisaré cuando tengamos esto. Y, nada, os lo haré saber, seguro. Y, también, si queréis los mejores bonos de trading, Bybit tiene hasta 30.000 dólares. OQX tiene hasta 60.000 dólares. Y hasta 40.000 dólares en BitGet. Así que, seguro, os voy a aprovecharlos también. Una cosa clave, también en los mercados tradicionales. No han estado yendo perfectamente, recientemente. Estos mercados sufrieron una caída hacia el viernes, hacia el cierre del viernes. Estos son los mercados de futuros que abrirán mañana por la tarde. Así que, va a ser interesante de ver. Y esperemos que no ocurra ninguna locura hasta entonces. Pero, a modo de comparación, las acciones no solo están bajando en Estados Unidos, sino en todo el mundo. De hecho, el índice ACWI, que cubre el 85% de los mercados mundiales de renta variable, ha bajado un 2% esta semana. Aún así, el S&P 500 ha bajado un 5%, pero aún así, todos los mercados bursátiles del mundo, en general, están teniendo dificultades. Y lo que también podéis ver es que el Nasdaq, concretamente, tuvo su mayor pérdida diaria de los últimos 17 meses. Así que, muchas grandes empresas perdieron gran parte de su market cap, lo que afectó al índice de los mercados tradicionales. Es decir, el Nasdaq, el S&P 500. Así que, bajamos por eso. Bajamos por eso. Tengámoslo en cuenta. Estemos atentos también a todo lo que ocurre en el mercado de valores. Pero para Bitcoin, creo que también vamos a traer una fortaleza relativa en comparación con los mercados tradicionales. Ayer, vencieron muchas opciones. Lo que tiene sentido, porque es el día del halving. Esto también contribuyó a la volatilidad. Todo el mundo va a jugar con esta teoría del mercado, esencialmente. Pero con el tiempo, creo que todo está preparado para enormes subidas para el Bitcoin. Quiero dejar esto con una nota positiva. Y es que, algunos de los mayores holders que poseen más del 0,1% de la oferta total de Bitcoin, añadieron colectivamente 19.760 Bitcoin ayer. Esto es, bueno, históricamente acumulación. Pero históricamente, esta acumulación ha llevado a que Bitcoin tenga subidas de precio. Podéis ver, aquí subió, esta de aquí subió, esta subió y estas dos de aquí también subió. Y ahora, mirad esto. Vamos a ver qué ocurre lo mismo. Bueno, ya lo averiguaremos. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente.